Lorela estaba conduciendo de noche para visitar a sus padres, pero por desgracia su coche se averió en medio de la nada. Decidió caminar para buscar ayuda y se encontró con una casa de aspecto espeluznante. Había empezado a caminar por el jardín para llegar a la puerta cuando de repente se asustó y corrió de vuelta al coche. ¿Puedes identificar las tres cosas que la aterrorizaron? Mira, la estatua que hay en el centro de la fuente, sus ojos se mueven de izquierda a derecha. En segundo lugar, ¿ves las manos de esqueleto que intentan salir del suelo? Son terroríficas. Y por si fuera poco, el gato negro tiene una cola de serpiente en vez de una cola normal. La señora Rodríguez pensó que la mejor manera de asustar a sus alumnos sería con un examen sorpresa en Halloween, pero decidió prestarles más atención a los alumnos ese día porque todo el mundo vendría disfrazado a la escuela y eso les facilitaría hacer trampas. Bueno, tenía razón, porque uno de ellos estaba intentando copiarse. ¿Sabes quién? Mira, esta chica esconde un trozo de papel con las respuestas bajo su sombrero de bruja. La noche de Halloween, Amanda jugaba con sus amigas a verdad o reto. Cuando le llegó el turno, la retaron a entrar en una vieja mansión, en la que ningún alma del pueblo se había atrevido a poner un pie antes. Ella aceptó el reto y entró, pero de repente la puerta se cerró sola y quedó atrancada. Entonces, un esquelético mayordomo la saludó y le dijo, no eres bienvenida aquí, pero puedes marcharte si conoces mi acertijo. Cobro vida en la noche más oscura, mi mirada espeluznante te dará ternura. ¿Qué soy yo que ilumina el camino cuando los monstruos y los duendes salen a jugar? ¿Puedes ayudar a Amanda? La respuesta correcta es una calabaza de Halloween. Amelia fue invitada a una fiesta de Halloween en su barrio. Cuando llegó a la casa, vio que tres personas disfrazadas se estaban relajando en la piscina, pero una de ellas no era un ser humano real. ¿Puedes decir quién? Bueno, la chica disfrazada de bruja y el chico con colmillos dan miedo, pero solo lleva maquillaje. Sin embargo, la chica que está disfrazada de sirena es una sirena real, porque mira su cuello, tiene branquias. Era el cumpleaños número 21 de Aurora y sus tías brujas por fin iban a aceptarla en su aquelarre. Sin embargo, había un hechizo que debía completar como prueba final y requería un caldero mágico. El problema era que solo se podía utilizar si se resolvía el acertijo que tenía grabado, que decía, soy una estación de colores, pero también de pocas flores. Y llego cuando el suéter acogedor nos brinda un tibio calor. ¿Qué soy yo, aspirante a maga? ¿Lo sabes? Resuelve este acertijo y tus poderes mágicos crecerán. ¿Puedes ayudar a Aurora a encontrar la respuesta correcta? La respuesta que buscas es... La estación del otoño. Echa un vistazo a estas dos mujeres que están preparando las mesas para su fiesta de Halloween. Una de ellas tiene nefastas intenciones. ¿Sabrías decir cuál de ellas es peligrosa? Si te fijas bien, verás que la señora de la izquierda es más tierna que terrorífica. La crema verde de los pasteles puede parecer venenosa, pero es solo colorante alimentario. Y esos dedos en la bandeja no son más que galletas con forma de dedo, así que solo se está preparando para la fiesta. Pero la señora de la derecha ni siquiera se molestó en ponerse un disfraz a pesar de que está organizando una cena de Halloween. Además, ¿por qué alguien afilaría sus cuchillos antes de que lleguen sus invitados? ¡Eso es sospechoso! Así que, ¡ella debe ser la peligrosa! La joven bruja Eleonora, que vivía en un profundo bosque encantado, fue invitada a la reunión de Halloween de su aquelarre. Por desgracia, su escoba se había roto y la única forma de llegar a su destino era bebiendo la poción de teletransportación. Sin embargo, nunca antes la había hecho y los tres ingredientes principales estaban ocultos con un acertijo en su libro de hechizos. El primero era, crezco en silencio en las sombras. No soy planta ni animal que nombras. Después de la lluvia, florezco contento y en la penumbra del bosque me resguardo del viento. ¿Puedes decir cuál es el primer ingrediente? ¡Es un hongo! La adivinanza para el segundo ingrediente decía, soy ligera como el aire, suave para tu mano. Sobre el lomo de un pájaro, vuelo libre y temprano. Sin embargo, cuando al suelo caigo, noticias de quién soy y te traigo. ¿Tú conoces la respuesta? ¡Es una pluma! Y la adivinanza para el tercer ingrediente era la siguiente. En la oscuridad dejo mi trampa discreta. Con paciencia espero un sabroso bocado. Silenciosa y ciclosa, en los rincones me escondo. Deberé llegar con mis múltiples ojos. ¿Puedes ayudar a Eleonora a averiguar qué es? La respuesta es una araña. Pero ahora necesitaba adentrarse más en el bosque para encontrar esos ingredientes. ¡Echa un vistazo! ¿Puedes ayudarla a hallarlos? Bajo estas flores está el hongo. La pluma del pájaro está aquí escondida detrás de las flores. Y aquí está la araña trepando por este árbol. Un famoso club de la ciudad organizaba una fiesta de Halloween y Julieta y sus amigas iban a ir. Dentro había dos mostradores diferentes donde podían ordenar sus bebidas. Pero uno de estos camareros es peligroso. ¿Puedes decir de cuál se trata? Este camarero está disfrazado de vampiro para Halloween y simplemente está montando un espectáculo de fuego. Por otro lado, el camarero que les está sacando brillo a los vasos tiene una botella de veneno aquí, entre las otras botellas. Así que las chicas deberían evitarlo a toda costa. Jaime asistió a una cena de Halloween. Quería comer algo, así que se dirigió a la mesa del buffet libre. Examina detenidamente estas tres opciones de bocadillos. Uno de ellos le hará doler el estómago. ¿Puedes decir cuál? Las primeras magdalenas parecen empapadas en sangre, pero es solo glaseado con sabor a cereza. Y estos gusanos, que se ven en el pudín, son solo gomitas. Pero mira esta manzana de caramelo. Está brillando con un tono fluorescente. Eso parece tóxico. Monstruos de todo el mundo iban a reunirse en la fiesta anual de Halloween, pero se corrió la voz de que un humano se había enterado y planeaba colarse en la fiesta. Así que colocaron unos monstruos de seguridad en la entrada del local. La guardia sospechaba de estas tres criaturas. ¿Puedes ayudarlos a averiguar cuál de ellas es en realidad un humano? Echa un vistazo a la luna. No está llena. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre lobo esté aquí? No debería haberse convertido aún. Entonces, debe ser un humano disfrazado. Amelia y sus amigos fueron al desfile de Halloween que estaba de visita en su ciudad. Había un laberinto terrorífico y Amelia decidió probarlo. Sin embargo, al cabo de un rato, se perdió y empezó a entrar en pánico. Pero no se dio cuenta de que había pistas alrededor del laberinto que la podrían guiar hasta la salida. ¿Puedes encontrarlas? Mira estos ladrillos en las paredes del laberinto. Tienen forma de flechas. Así que puedes seguirlas y encontrar la salida. Armando se disfrazó de pirata en Halloween. De camino a casa de sus amigos, vio un cofre que brillaba al borde de la carretera. Le picó la curiosidad y fue a echar un vistazo. Descubrió que era un cofre del tesoro. Intentó abrirlo, pero estaba cerrado y contenía un acertijo. Soy colorido y parlanchín y descanso en lo alto. Mis plumas coloridas captan todas las miradas. Puedo imitar tus palabras con escucharte una sola vez. En las selvas o en las casas me puedes encontrar. ¿Puedes decir que soy? ¡Es un loro! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!